Hola chicos, pasando a que me conozcan, mi nombre es Liz Feliciano, soy una Life Coach y recibo actualmente en Nashville. ¿A qué me dedico? Me dedico al desarrollo personal, al crecimiento y a las finanzas. Quiero conocerlos, quiero que me conozcan, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como reinvent-byliz, en Facebook me pueden conseguir como Liz Reinvent y en Twitter me pueden encontrar como reinvent-byliz. Quiero conocerlos, quiero saber de ustedes, espero conocerlos pronto.